Bienvenidos a En Vanguardia con Alfredo Paz. Un programa donde hablaremos de cine, arte, música, vanguardia, lugares, que visitar, cartelera de teatro y todo lo más hot y trend de la semana. Por supuesto con una visión única y muy especial, la mía, en la cual busco compartirles un mundo interesante donde el arte y la belleza se manifiestan en todos. Y hoy tenemos una grata noticia. Pero está conmigo Adrián Picone para abrir el programa. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy bien. ¿Cómo están a todos? Les mando un abrazo hasta casa. Y bueno, pues muy contento porque tenemos una noticia padrísima. Cuéntales. Oye, pues a ver. Ayer en la noche salió un tuit en el que nos comentaban que, bueno, directamente de la cuenta de Cher, que tenía una sorpresa preparada y todo. Y ayer salió un teaser de la canción Give Me, Give Me, un cover de Ava en voz de Cher. Así es. Y bueno, Cher después de Mamma Mía, que sale próximamente, decidió hacer un disco que también está muy cerca de salir. Y su primer sencillo salió el día de hoy. Ayer un teaser padrísimo. Y bueno, es Give Me, Give Me, Give Me de Ava. Y bueno, no, está fenomenal. Le hizo cirugía a la canción. Trae un beat increíble. Un beat verdaderamente asombroso. Estamos, a ver, vamos a ponerla para escucharla aquí en el estudio. ¡Súbanle! Y súbanle porque estamos, bueno, emocionadísimos. Esta canción, bueno, marca un beat, una presencia de Cher. En esta canción, bueno, ella no pide, sino que exige y cuenta una historia en la que dice, dame, dame, dame. Un hombre. Un hombre, esta medianoche, ¿no? Así es. Give Me, Give Me, A Men After Midnight. Un cover, bueno, que viene directamente de Ava, una canción de Ava. Así es, una canción de Ava que después fue, la sacó también. Tuvo un sampleo, la versión de Hong Up de Madonna. Hong Up de Madonna sale el sampleo. Ahí estamos viendo, bueno, la portada, Andrean, que hizo guapísima, me encantó. Cher regresa a Radiante. Tenemos esta portada en la que está morena y rubia. Tomen nota que tiene 72 años, la señora. 72 años de edad. Y esta portada, déjame comentarte que es un homenaje a, bueno, las dos intérpretes de Ava. Ahorita vamos a ver la fotografía. Y ahí estamos viendo otra de las nuevas imágenes, bueno, que Cher trae en esta portada. El disco sale en septiembre 28, si no estoy mal. Pues ya mero. Ya mero. Y ahí estamos viendo, un poco homenajeando, bueno, a las dos intérpretes de Ava. Guapísimas, que siempre algo muy espectacular era ver los close-ups de ellas en este contraste de la rubia y la morena. Algo fantástico. Y bueno, pues esta es una noticia en día de hoy porque esta canción promete ser un verdadero equipo. Así es, dos mujeres muy hermosas, muy talentosas y con historias muy interesantes. Y bueno, Ava regresa de muchos años de no estar en el modo y en el beat. Y ahora se posiciona otra vez con la película de Mamma Mía, Here We Go Again. Y Cher haciendo, trayendo estas canciones de toda la vida. Ahora en su voz, que bueno, es maravilloso. Maravilloso. Y bueno, a ver, vamos a ver este video, Adrián, porque sabes que los fans en internet, ahorita que mencionaste la parte de Madonna y del sampleo, hicieron un video en YouTube en el que ya están haciendo un mash-up de Hung Up con Give Me, Give Me, Give Me en voz de Cher. Y a ver, suena un poco así. Vamos a poner un poquito el video para que lo podamos escuchar. ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos de regreso. Bueno, pues yo estaba fascinado viendo todo esto, porque me encanta. Bueno, ahí así suena un poco, una probadita para que lo vean. Sin duda, me encanta. Este disco, Adrián, se llama Dancing Queen. Maravilloso nombre, me parece perfecto para Cher sacar un disco de Ava y que la canción, o sea, que el disco se llame Dancing Queen, me parece maravilloso. Oye, bueno, está fantástico. Ya están poniendo que va a ser el disco por excelencia para bailar, bueno, sin parar. Otras de las canciones que vienen en, bueno, en estas versiones, pues, como bien mencionaste, grabó Fernando. También está Waterloo, una que me emociona muchísimo, The Winner, Take It. Take It All. ¡Híjole! ¡Oh, my God! Me voy a dar ganas de escuchar ese disco. Hoy en la mañana estaba yo al pendiente, porque ayer vimos que estaba el teaser. ¿A qué hora iba a salir? ¿A qué hora iba a salir? Entonces, estaba refrescando en YouTube el Cher, Cher, Cher. Y de repente encuentro que alguien ya lo estaba escuchando en iTunes y corro a Spotify. Y también estaba, bueno, ¡guau! Inmediatamente me puso a bailar. Te prende, tiene un beat increíble. Espero escuchar el resto de las canciones. Parece que va a estar muy interesante. Bueno, pues, esto es un poco en música lo que se lanzó el día de hoy, así fresquecito. Nos dieron las nueve, porque hasta ahora pasa el programa. Pero ahí está. Lo viste en Alfredo Cordero en Vanguardia. Y tenemos, bueno, una noticia cultural que me encantó. Vamos a ver unas imágenes, Adrián, de... Hicieron algunas excavaciones en Pompeya y encontraron la casa de Júpiter. Traigo unas imágenes que nuestros corresponsales nos envían desde Pompeya y vamos a ver qué nos están compartiendo. Mira, efectivamente, bueno, ahí estamos viendo, Adrián. Los murales. Ajá, es un mural. Frescos. Un fresco de la época que se preservó por las cenizas. Ah, mira. Bueno, Pompeya tiene, es increíble, las puertas de mavera hechas piedra, todos estos murales, los azulejos y los grabados. Es hermoso. Es increíble, increíble, increíble. Cabe mencionar que estas excavaciones, pues, se hacen después de años. Pompeya sigue dando noticia al mundo con esto. Ahí estamos viendo, pues, parte de las excavaciones y de cómo se fue realizando todo este trabajo que, por cierto, lleva un cuidado y una meticulosidad impresionante para no lastimar estas paredes. Imagínate tratar esos frescos de, me parece que son más de 2,000 años de antigüedad. Sí, claro. De hecho, una nota interesante, el latín no tenía la palabra volcano o vulcano hasta que no fue el evento de Pompeya. Ok. Sí, tenían, era Mons, el monte. Y cuando explota y cuando pasa todo esto del asunto que hoy recordamos a Pompeya por ello, es cuando empiezan a forjar los latinistas, bueno, en su momento los sabios, las palabras, y sale vulcano como palabra. Vulcano como palabra. Ahora, también recordemos, bueno, que la casa de Júpiter es de suma importancia porque tanto en los panteones griego como romano, Zeus, pues, es el equivalente a Júpiter. Entonces, estamos hablando del padre de los dioses y esto es fantástico. Estas obras que se encuentran son fabulosas. Por cierto, algo que me gusta mucho, Adrián, es que México, híjole, se posicionó en un torneo de cosplay internacional. Ok, el cosplay para toda la gente que gusta de, pues, de hacerlo es emular a la perfección y con características reales personajes, pueden ser de cómic, de películas, de ciencia ficción. O sea, es un tema que da muchísimo de qué hablar. Y estos personajes, los dos, son mexicanos. Ok. ¿Tú te acuerdas de ese juego de Street Fighter? Me acuerdo del juego de Street Fighter. Había un personaje, una japonesa, Chun-Li, que daba patadas, ¿no? Ok, la de los chonguitos. La de los chonguitos, sí, 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 que giraba en el aire. ¿Te acuerdas de ella? Sí, me acuerdo de ella. Bueno, pues, la hicieron. Y te acuerdas, había también un personaje, un hindú con sus calaveras que se estiraba. Ajá, era como de goma. Como de goma, Dal Sim, exactamente. Pues, ellos los caracterizaron y les quedó fantástico. Así que tenemos un videíto. Vamos a ver cómo, qué fue lo que presentaron y regresamos. A ver, acompáñenme a ver cómo estuvo este torneo de cosplay ganado por mexicanos. ¡Suscríbete al canal! 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 El dominio de su cuerpo El dominio del personaje me pareció fenomenal Los efectos con las bolas de fuego Guau Qué manera de llevar el disfraz Hasta una personificación De un tan alto nivel y calidad Qué maravilla, qué bueno que me ganaron Felicidades, enhorabuena Enhorabuena, mexicanos, poniendo un nombre de México En alto, muy en alto en el panorama internacional Y en diversos rubros Oigan, pues bueno, quiero decirles que Para todos los que nos escribieron Que dónde andaba Adrián Bueno Pues estuvo muy, muy ocupado Con diversas actividades del mundo del estilismo Una Barbie que estamos haciendo Para el Salón del Chocolate Padrísimo, hoy estuve trabajando muchísimo en ella Pero bueno, ya les enseñaremos después Vendrá a estar en esta mesa Oye, pero ya nos escribieron que dónde estabas Adrián Entonces les dije, a ver, por favor, aquí estamos Bueno, pues he estado dando lata con Colectivo Revolver Estuvimos en un evento padrísimo Ángel también estuvo por ahí Y bueno, pues dándole mucho Generando más contenido Generando mucho mejor peluquería Y más diseño Mejores conceptos Y cosas nuevas Eso es lo importante Tener siempre conceptos Y cosas en vanguardia Así que Adrián Pues fue un placer que nos acompañaras esta noche Por aquí seguiremos Nos vemos muy pronto con alguna sorpresa Claro que sí Volvamos a un corte Y volvemos amigos ¡Gracias! 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 Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme Nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante Hidratación total Estamos seguros que construyendo a través de la gente Podremos trabajar y sobre todo Contribuir en los resultados de su negocio ¿Qué tal amigos? Bueno, estamos de regreso Y esta noche les tengo una gran, gran sorpresa Ustedes lo conocen Saben que ha estado aquí en el estudio Pero él no había venido en persona Y esta noche en el estudio de Aztele Aquí en Vanguardia con Alfredo Cordero Doy la bienvenida a Antonio Belber Hola, buenas noches a todos Antonio, qué gusto Primero te saludo a ti Claro Y después al público Pues sí, estoy muy contento de estar aquí Como siempre, que hacemos cosas Y bueno, pues nada Tú eres el líder Y estoy a tu disposición Bueno, quiero compartirles Que algo muy padre es que Cuando iniciamos este programa Antonio fue de las primeras personas que supo Y él me estuvo dando algunas recomendaciones Y tips de algunos programas Y cómo abordar los temas y todo Entonces, bueno Para mí él es un gran maestro siempre Y esta noche Bueno, tengo aquí un libro Que ustedes ya conocen Lo mostré en alguna ocasión Antonio ya ha salido varias veces aquí Mediante videos Porque estuvimos en el colectivo Revolver En... Hiciste una pasarela increíble Para Magirel Donde trajiste a la vida A las divas desde los 60's Sí Sí, y que tú estabas de paparazzi De paparazzi Le hemos pasado bien Y no sé quién fue más protagonista Si tú o yo No lo sé Pero bueno, estuvo excelente Estuvo excelente Para el público que nos ve Quiero comentarles que Antonio Volver es uno Es un genio de la peluquería Un maestro Una mente indómita Que profundiza en la estética Y construye a partir del cabello Tenemos el gusto De contar con su trabajo En diversos eventos Como Expo Belleza Fest Donde él es el director artístico Y siempre estás revolucionando El mundo del cabello Antonio, yo te quiero preguntar Esta noche ¿En qué momento de tu vida Decidiste ser peluquero? Yo soy peluquero por despecho Ok Así de claro Así de claro te lo digo Resulta que Empecé en una peluquería Como aprendí Porque no existían las escuelas Y resulta que Empecé como un crío Lavando cabezas y tal Entonces Este peluquero Que era uno de los más famosos De Barcelona Donde iba toda la alta sociedad De Barcelona Donde iba lo mejor De lo mejor Tenía también una peluquería En la Costa Brava Cuando se terminó la temporada Su hija apareció Que también era peluquera Y bueno Me puse a trabajar En esa peluquería Pero Para no estar en la calle jugando Porque en aquella época No habían tantos coches Como ahora Y los críos Cuando dejábamos de ir a la escuela Nos poníamos a jugar Pues con cartrones Con Con Bolitas Y tal Y esta Señorita Por no decir otra cosa Me dijo un día Que yo era un inútil Oh Que no servía para nada Así mismo me lo dijo Tenía razón Porque en aquella época Que estaba en el lugar Más céntrico Más increíble de Barcelona Estuve a punto De causar un accidente gravísimo Porque me ponía A limpiar los cristales Y bailaba Y tal Y las ventanas Estuvieron a punto De bajar abajo De caerse Que había un bar Que era el más conocido De Barcelona Y estaba lleno de gente Era la hora A las 12 del mediodía Entre otras cosas Entre otras cosas Casi quemé la peluquería Entre otras cosas Como me gustaba ir corriendo Habían señoras sentadas Con secadores Entonces se ponían los secadores Y les cagué Tres clientes De golpe Oh O sea Sí la verdad Era tremendo Oye Y descubriste ahí Era un niño Era un niño Y ella me dijo ¿Sabes qué? Eres un inútil Y no sirves para nada ¿Sabes qué? Cogí la chamarra Me fui Y me empecé a pedir trabajo Por todas las peluquerías Que encontraba Yo no tenía ni idea Y pedía trabajo Y resulta que me cogieron En la primera Y en la última Que era la segunda Y la tercera Mejor peluquería de España ¿De España? ¿Cómo se llamaba? Bueno Los nombres ya no No se acordarán Pero bueno Ahí hiciste conexión Con el cabello Ahí hice conexión ¿Por qué? Porque yo no tenía Ni idea de hacer de peluquero Ni tenía idea De ser peluquero Yo quería ser arquitecto Ok Y mi madre A mi padre Que en paz descanse No dejó ser peluquera A mi hermana Porque en aquella época Estaba muy mal visto Las mujeres peluqueras Hace 50 años Que las veían teñidas Con colores Con los colores Sí, sí, sí Las veían como si fueran Mujeres de la vida De la vida galante Entonces las peluqueras Tenían esta fama Y mi padre No la dejó ser peluquera Y me dejó ser peluquero a mí A ti O sea que Y entonces tú Empuñaste las tijeras Bueno, tú tienes Unas historias fabulosas Bueno, mira Yo empecé a cortar el pelo A los 15 años Y a mí nadie me enseñó A cortar un pelo Nada más viendo Yo todo lo que aprendí En mi vida Ha sido viendo Siempre me he fijado Y siempre Cuando he trabajado Jamás he trabajado Jamás he trabajado De ayudante Siempre he cortado pelo Desde los 15 años ¿Por qué? Pues no lo sé Yo cuando veía Un corte de pelo Ya buscaba a una recepcionista Buscaba a una niña Y les cortaba el pelo Pero son anécdotas muy fuertes Entré a trabajar En la peluquería Más famosa de España Un día Y me dijeron Y les dije Yo soy estilista Un crío de 16 años Yo soy estilista Allí no se llamaba estilista Se llama otra palabra Sí, claro Yo soy ya peluquero Entonces todos los estilistas Que trabajaban en aquel salón Se pusieron alrededor en un salón Para verme trabajar a mí Y tenían una fotografía colgada Esto fue en el año 1967 Tenían una fotografía colgada Cogí un postizo Y les hice el mismo peinado Que estaba ahí Tremendo Oye, a ver Me pusieron de ayudante De una estilista Y al cabo De tres meses La estilista fue mi ayudante Así que Eres tremendo Tú estás lleno de historias fabulosas Pero yo tengo unas preguntas Porque yo creo que tengo Un top 5 De momentos muy divertidos tuyos Que tú me has compartido He pensado Me gustaría que nos compartas Cómo fue Que tú estuviste En la boda de Nina Hagen Es una historia Bueno, Antonio Aquello fue una cosa impresionante Bueno También te voy a decir Estaba en Ibiza Yo tenía la costumbre De veranear Cada año Un mes en Ibiza Iba con mi hijo Pequeño Y estábamos ahí en la playa Y empezamos a ver Que todo ¿Cómo se llaman? Motoristas Motocicletas Motociclistas Llegaron todos Yo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues Y apareció Montaron ahí un escenario En Cala Blanca Cala Blanca En Ibiza Al lado de Santa Eulalia Ok Bueno, algo increíble Yo me acuerdo siempre Porque fue una noche mágica De estas noches Que ni te las esperas ¿No? Pero bueno Me han pasado Tantas anécdotas Como imagino que te ha pasado a ti Y a vosotros también Bueno, una vida muy interesante La tuya Porque yo recuerdo también Aquella vez que viste a Dalí Los famosos Bueno, con Dalí tuve una relación Claro Y además estuve precisamente Bueno, Dalí Uno de sus actos más memorables Fue cuando pasaba Paseaba por la quinta avenida Con su mujer Gala Con Gala Iba por la quinta avenida Y en eso que pasó por la Maek Y vio que un cuadro de él Estaba dos En unos escaparates grandes Estaba hacia atrás O sea, estaba detrás de otros cuadros Y la mujer sacó un ladrillo Todo estaba preparado Y rompió todos los vidrios Esto fue una cosa memorable Fue una anécota Que lo publicaron todos los periodistas Periódicos del mundo Yo tuve la suerte De trabajar con el peluquero Más famoso que ha existido en España Que se llama Jongueras 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 para mí es un genio Un genio A nivel que se hubiera podido ser Escultor Que lo es también Podría haber sido cualquier cosa Pero el tío Era un genio Y Inamoramos la peluquería Que yo estaba Y en eso que aparece Dalí Ajá Y aparece su mujer Con un bolso Y teníamos unas pelucas Que yo las había peinado En el escaparate Llegaron Todo el mundo Pues la Pensando La expectación En eso que llega Dalí Se para Delante del ¿Cómo se llama esto? Delante de la entrada En la fachada Y delante del vidrio En el escaparate Y la mujer saca Un ladrillo Y lo tiró Y rompió Todos los vidrios O sea Esto fue genial A la mañana siguiente Como te puedes imaginar Todas las portadas Del mundo Bueno De toda España Sí, claro Hablando Lo publicaban Y la anécota Porque esto fue una cosa Te voy a contar Otra anécota Más fuerte aún A ver Dos veces con él Una vez en Londres La primera vez Que un peluquero español Trabajaba en Londres Ok Entonces había una costumbre Era un estilo de corte Que se hacía Que era cogerse una cola Hacia arriba Y cortarla Y cortarla Y luego De grafilarla Entonces Él Estábamos En el famoso Wembley Ajá Wembley En una especie De palacio de deportes Que había Que hacía una forma Como Así como En embudo Y trabajaba Él abajo Así como estamos ahora Y todos los graderíos Llenos Bueno Sacamos la modelo Me dice Antonio Mójamelo Y yo mojándole el pelo Ajá Y de paso ayudándolo A hacer una cola Y la modelo Ya le había dicho Tres veces Tres veces No me corte el pelo No me corte el pelo Al final Saca las tijeras Las tijeras así Coge la cola Yo la estoy aguantando Y al ir A ponerle la tijera A cortarle la cola La modelo Se da cuenta Y sale corriendo Para arriba Escaleras para arriba Arriba de todo O sea Corriendo Una locura Yo sí Yo me quedé Así pasmado Él no se quedó pasmado Me dice A ver Siéntate Espérate Me voy a sentar Mójame el pelo Por favor Yo lo empecé a mojar Él cogió Se hizo una cola Porque llevaba el pelo largo Ajá Se hizo una cola Y se lo cortó Y se lo cortó Y se lo cortó Oigan Bueno pues con estas historias Antonio Pues esto es una probadita Ya vendrás Todo el programa A hacer algunos cortes Y a platicar por aquí Más historias Por hoy Vamos Me acompañas Hacia el final del programa Para que regresemos De acuerdo Y nos despidamos del público Ha sido un gran placer Tenerte aquí esta noche Muy bien El próximo tema Va a ser Otra historia Muy relacionada Ajá A la peluquería Que está dando de moda Hoy De usar la máquina Ahí está amigos Ya Ahí queda Vamos a un corte Y regresamos Estamos en vanguardia Vamos a un corte Para mí el baile Es como una terapia Porque me ayuda A relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada Por el taller de baile Y al terminar La licenciatura Me ofrecieron Quedarme como maestra De danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma De regresarle a la institución El apoyo Que en algún momento Me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado Ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente Estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios De pacientes con cáncer Y esta experiencia Me ha llevado a plantearme Nuevos horizontes En lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología Y la danza Para ayudar a que la gente Se sienta mejor Uníla es más Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos Una vida intensa Porque todos necesitamos Rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante Científicamente hidratante Y la funcionalidad Porque no es nada Como una vida intensa Y que la gente Y la habitación Y la transición Y la otra 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 Andz Estamos seguros Que construyendo A través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio Estamos de vuelta como les prometí grandes invitados esta noche y está con nosotros un escritor que a mí me cautivó por la manera de manejar el realismo mágico en esta obra fantástica de la que a continuación vamos a hablar pero primero quiero que demos la bienvenida a Pedro Parra ¡Bienvenido, Pedro! Hola, Alfredo, mucho gusto gracias por invitarme a tu programa Oye, pues un deleite que estés aquí porque, a ver, tú escribiste una obra brillante donde el bien y el mal convergen en mundos mágicos y bueno, una serie de personajes entrañables Fíjate que es una obra que es muy actual y muy actualizada pues todo el bien y todo el mal hoy estamos en una época de maldad de agresión todo el mundo nos agresa sales a la calle y ya te lamentan desde que se suben al carro desde que se suben al carro y por otro lado hay muchas personas que nos dan amor yo soy de la época del hipismo ok de los años 70 donde todo era amor y paz y todo era con flores todo era con este bueno, pues de ahí viene el pelo largo yo muy feliz me has de haber nacido para acabar pronto en esa época y todo era amor y paz y esto es es una cosa que tiene que regresar una pues fue una lucha una una época de revolución y de unión una época revolucionaria y y la perdimos y ahora es la época de los narcos y este libro pues no habla ni de narcos ni de balazos ni de muertes ni nada habla de los pecados que tiene el hombre oye a ver algo que tocaste ahí un tema fascinante es que tú antes de escribir este hiciste toda una investigación sobre personajes porque uno de los estelares aquí es el chamuco es el diablo mexicano el diablo mexicano tú sabes cuántos diablos existen no hombre hay una infinidad de diablos en todo el mundo y Lucifer es el primero y el chamuco es un diablo mexicano que solo en México lo conocen y solo en México hay y es un diablo que este en México hay mucha tradición de chamanes y demás y especialmente el chamuco es es una tradición mexicana porque tiene una pata de toro y una pata de gallo tiene cola y cuernos y demás cosas pero tiene la piel toda chamusqueada chamusqueada oye Pedro bueno a este chamuco del libro toma pulque hace puras maldades pero luego no le sale todo él tiene como misión enredar a los habitantes él tiene como misión enredar a los habitantes pero lo enredan a él a tal grado de que todo le sale mal pero así es el mexicano todo nos sale mal y seguimos aquí es perseverante le pone ganas es perseverante pero todos somos perseverantes oye Pedro en esta creación de personajes fantásticos en este libro pobre diablo uno de los que me gustan muchísimo es la niña virgen que tienen una niña real que tienen parada en la iglesia fíjate que todos estos personajes son ciertos y esa niña si existió y si existe esa niña existe por 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 la laguna de Chapala ajá ahí existe esa niña y que ya no es niña ya ha de ser una ancianita pero cuando era niña si la ponían ahí era muy bonita niña y era una niña que tú decías oye se está moviendo se está moviendo ajá te creías que la virgen se te presentaba muchas veces si le hacen que crees que la virgen se te presenta pero existe ahí y todo lo que escribo de mi libro existe y lo he vivido oye hay una historia esta me la platicaste cuando conocí el libro sobre el personaje que al obtener mucho dinero luego es robado y abandonado por su mujer que le da una cantidad mínima le dices es una fiesta emborráchate y cuando él sale de su fiesta y todo ya la mujer se fue con el dinero cuando yo yo fíjate que antes de esto yo tenía una imprenta y uno de los este de mis competidores tenía un prensista que era una maravilla y demás cosas pero era muy borracho ajá y entonces un día compró un billete de lotería y sacó medio millón de pesos y y entonces llegó a su casa y la mujer luego luego le dio el zarpazo y le dijo mira toma 10 mil pesos y haz una fiesta emborracha de lujo y es una fiesta como de 7 días porque vivía bacardí o sea no creas que vivía bebía un whisky fin o fino o una bebida fin bebía bacardí coca colas entonces tomó tomó una fiesta y cuando se despertó en la cruda ya no tenía ni el billete de la lotería ni a su mujer ni nada ni nada y este y antes de eso le había se había despedido muy mal de su jefe por lo cual este como ya no tenía donde regresar a trabajar me pidió trabajo pero obviamente si se lo di aunque era muy borracho si le di el trabajo pobre pobre persona no que su mamá su mujer lo hubiera si claro que se portó así pero tú tú muy noble no pero mira hay todos los pecados capitales por ejemplo está la gula con el pastelero ajá está la hay una bruja ahí que que se come a los niños está la la pereza está la la momia viviente la momia viviente radagundis radagundis es una momia viviente y este y hay muchos personajes está la soberbia con la con la gemela precisamente de la virgen que donde te demuestro que hay el bien y el mal o el la bonito y lo feo este que es una mujer sensacional que se va a bañar al río y enseñando todas sus sus atributos físicos sus atributos físicos a los del pueblo que acuden a cierta hora a verla bañarse algo que me gusta mucho Pedro es la mexicanidad que retratas en este libro historias pues muy bonitas también historias que se van entrelazando es un libro ágil es un libro que puedes leer sin agobiarte porque las historias te presentan un personaje entras en su mundo en su historia conoces un poco y luego esa historia se entrelaza en la de otro y te van llevando a recorrer todo este pueblo en el cual beben pulque en el cual suceden cosas mágicas en el cual cada personaje tiene un porqué estar ahí no pues todos tienen porqué estar ahí todos están ahí hay hay un carpintero que hace con la viruta de la madera hacia alcohol pero ese alcohol es tan fuerte que los deja a veces ciegos a las personas porque el alcohol de madera es dañino es dañino entonces deja ciegos pero como hay una fuente mágica esa fuente mágica aliviana al pueblo y hace muchos milagros desde que empieza la obra hasta el final está llena de milagros y de anécdotas y unas cosas muy chuscas muy raras y es si cierto es muy fácil de leer ese libro si aparte es muy muy rico tiene historias de verdad fantásticas yo lo he disfrutado muchísimo en casa al estarlo leyendo y bueno quiero Pedro que nos digas para quienes quieran adquirir un ejemplar de pobre diablo donde podemos encontrarlo bueno estaba en la Gandhi pero tuve la desgracia de pelearme con este con el quien te peleaste Pedro con el editor ok y este y ahora como tenemos una editorial Ana y yo lo voy a reeditar en Arte y Cultura Ni por México ok que por cierto les quiero contar que Arte y Cultura Ni por México estamos haciendo cuatro proyectos ahorita tres pero vamos a hacer cuatro que es la Feria Internacional del Libro en Guanajuato que espero que vayan y espero que me compren mi libro por supuesto ahí voy a poner un stand después tengo la de decodificando la cultura y en y en otro la la el arte es una es un es una estrategia de nunca acabar uno es en la Venustiano Carranza otro es en Guanajuato y otro es en Veracruz en Veracruz allá en Veracruz vamos a tomar un café a la parroquia a la parroquia oye muy buenos proyectos Pedro fue un deleite que nos compartieras en este breve encuentro sobre este fantástico libro queda una invitación abierta que nos acompañes muchas gracias yo me pregunto y para todos los productores y gente que busca talento que es lo que pasa si una obra inédita como esta es llevada a Netflix a YouTube productores pónganse los pilas porque aquí hay una joya literaria que hay que ponerle atención Pedro muchas gracias oye gracias por invitarme y cada vez que me invites oye yo encantado de venir aquí que aparte sabes mucho de cervezas ya otro día vendremos a platicar de cerveza también yo trabajé en la cervecería cuando era joven y guapo y simpático ahora que no soy tan simpático pues ya no ah como no Pedro pues un gustazo tenerte aquí amigos acompáñenme a un corto porque viene el cuarto bloque y tenemos una invitada de lujo así que regresamos gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Eres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, déjenme decirles que hay personas que cautivan mediante su talento, el arte y lo que te hacen sentir. Hay voces que son capaces de transmitirnos esas emociones cuando las vemos y bueno, que nos ponen a temblar y a vibrar de emoción. Y esta noche estamos honrados con la visita de Ana Halley en el estudio. ¡Ana, bienvenida! ¡Oh, my God! Pues estoy muy contenta. Porque a mí me encanta todo lo que tú haces. Frido, yo te quiero y soy tu fan. Bueno, yo soy tu más grande admirador del mundo, me declaro en este momento, después de Pedro, tal vez. Y ¿sabes qué? Algo que me emociona muchísimo es la versatilidad que tienes porque, a ver, vamos a adentrarnos en el mundo mágico de Ana Halley. ¿Interpretas a Frida Kahlo, a Sor Juana, a Mayagüel, a Chabela Vargas? Bueno. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y luego, soy Ana Halley, soy Analicia. A ver, ¿Ana Halley o Analicia Salas? ¿Cómo te gusta? Eso está padre. No, los dos. Los dos. Y es que, además, yo, fíjate que soy muy original, porque soy la artista que tiene dos nombres. Claro. Entonces, soy Ana Halley de toda mi vida y para todos mis amigos y en la artisteada, como yo digo, con todo respeto, mi artisteada linda. Y entonces, la que también gana dinero y la que también quiere y ama a un señor que anda por ahí y este... Que es escritor, ¿verdad? Que es escritor y es esa Analicia, ¿no? La señora Analicia. Entonces, digo, siempre me confundo luego ahora. Estoy metiéndome con una amiga. Lo mejor, este, vamos a hacer... Voy a hacer la iniciación, este, para un grupo mazónico de conocimientos. Entonces, esa es Analicia. Ajá. Y Ana Halley es la que se vista de Sor Juana. Claro. Y la que anda de Frida Kahlo. Ay, y que nos veamos de viaje, tú. Oye, a ver, mis fuentes me dijeron que vieron a Ana Halley y a Frida en Cuba. Sí, hombre. ¿Cómo estuvo eso? Ay, bueno, Cuba, cubita la bella. Mira, nos fuimos al Festival del Caribe. Pero, bueno, déjame que te platique, limeño. Cuba me gusta, pero me da tristeza. Sí. Entonces, yo quiero hablar de cosas alegres. Me dio mucha tristeza Cuba, los cubanos. Ay, mi amor, qué dura la vida y qué duro se lo han visto. Entonces, vamos a terminar llorando. Les mando un beso a Cuba. Me duele, me duele Cuba por muchas razones. Entonces, pero entonces, espérate, que nos vamos a... A Marruecos. ¿A dónde tú? A Marruecos. A Marruecos. Que nos vamos a Marruecos a dar el grito. Ok. ¡Ay! Ok. Bueno, no ese grito, ¿eh? El de las fiestas patrias. El de las fiestas patrias, ok. Oye, ¿y qué pasa en Marruecos? Ay, pues es que el embajador nos mandó una invitación y nos dijo que nos daba el hospedaje. Pues uno no se puede negar, ¿verdad? Claro, no, no, no. Ok. Entonces, nos vamos a Marruecos. ¿Casablanca? ¿Cómo Casablanca? Salud y se llama. ¡Ah! A Casablanca. Ah, yo dije, tío, ese hotel no lo conozco. No, no, no. A Casablanca, como la película. Ah, bueno, pues allá nos vamos a hacer a Frida Kahlo y luego, a lo mejor para el Día de Muertos, nos vamos a Copenhague, Dinamarca. No, bueno, es que esta Frida es una pata de perro. Pero por todo el mundo. O sea, a ver, China, Azerbaiyán, París. ¿España? ¿Dónde más me falta nada? Dublín. ¡Oh, my God! Argentina. Sí, nos hemos ido, este, Italia. Italia. Ah, esa ya te dije, ¿verdad? Oye, a ver, yo creo que con esto, y me atrevo a decir que eres una gran embajadora de la cultura mexicana. Frida. Híjole, espera, es que esa es la parte más interesante. Frida mediante su mundo, pero tú creaste en este espectáculo un vínculo con la música mexicana y con las tradiciones, que eso es tu aportación, es fantástica. Sí, te voy a decir que después de 450 veces que he hecho, la tengo que releer porque luego digo, fíjate, traigo en mi mente Sor Juana y sus poemas, que está padrísimo. Sor Juana y su rock and roll, que ya la vieron por ahí, ¿verdad, mi amiga? Pero es que le tienes que decir que Sor Juana es con canciones de la Guzmán, entonces. Claro, es que si Sor Juana viviera sería rock and roll. Rock and roll. Entonces aquí el señor Pedro Parra, y yo un día le dije, oye, yo no quiero hacer a Sor Juana porque está muy triste su vida. Y me dice, Pedro, pues ponle la música de la de las Guzmán, que te encanta, y le va al puro pelo. Wow. Bueno, y mi Edith Piaf, que es mi cereza del pastel. Es que cuando yo oigo las canciones que yo digo que yo canté y que yo las oigo y digo, eso hice yo, yo canté el gorrión francés, no bueno. Las estaba yo oyendo el otro día y yo misma me digo a mí misma, ¿cómo lograste hacer? Y yo creo que es de las cosas más hermosas que pude haber logrado las canciones de Edith Piaf. Que aparte las tienes en traducción al español, en unas versiones únicas, espectaculares. Y a mí el francés y luego la R para cantar, es que no me salga muy bien. Pero lo llevaste al español, maravillosamente interpretado. Y espérate que entonces ahora que estoy haciendo otro monólogo que se llama, ay, pero qué puntadas las de Lucha Reyes. Ok. Porque hay una canción que se dice, pero qué puntadas, perfida mujer. Entonces esa era de sus canciones más, este, fue la reina, la pionera de la canción mexicana Lucha Reyes. Fue la primer mujer mexicana que se le enfrentó a un mariachi y su voz se oía adelante del mariachi. A lo mejor en ese entonces, principios del siglo pasado, el mariachi no tenía tantos instrumentos. Pero aún así, ahí ella fue la pionera. Tristemente fue una mujer tan intensa, se suicidó. Sí, eso. Pero ella, y las canciones festivas más hermosas, ella es la creadora de la música bravía festiva. Festiva. Entonces estamos haciendo su vida también. Oye, pero a ver, una que a mí me encanta y me acuerdo mucho de algo que tú me contaste, Chabela Vargas. ¿Te acuerdas de esta parte? A ver, cuando Chabela Vargas retomaste esto de que decía que la gente veía al artista como animal exótico. ¡Ah, un día! ¡Qué fuerte! Mira, un día de mi hijo. Ay, Chabela, pero si tú te la pasaste muy bien siempre de noche y en parrandas. Ajá. Si no, tampoco te creas que es tan fácil que a las 3 de la mañana siempre te vean como un animal exótico, nada más para usarte y aventarte. ¡Qué fuerte, claro! No, qué fuerte, ¿verdad? Sí. Pero qué fuerte ella. Yo admiro como ya grande rehizo una vida. Rehizo una vida, sí. E hizo una carrera a los 73 años. Sí, tuvo el éxito internacional. Yo todavía me falta. No, tú estás en eso, Ana. Oye, pero a ver, algo que a mí me encanta es disfrutarte mucho en redes sociales, porque yo he visto videos, híjole, transmites desde lugares insospechados. Nos enseñas a quitar la gripa con remedios tuyos, únicos y exclusivos. Ay, mi vida, pero me haces falta ya, porque tú me haces falta. Ay, tenemos que producir. Bueno, vamos a seguir haciendo eso, pero a mí me encanta verte en las redes sociales, que saludes a la gente. Sí. Que estés muy activa siempre y que nos compartas esta alegría y este mundo de Anahal. Sí. Así que, bueno, yo sé que tienes una página, ya estamos por terminar el bloque, pero me gustaría que les compartas. ¿Dónde pueden encontrar todo? Mira, me pueden encontrar en www.anahali.com. Pero para más facilito, se meten en Ana Hali. Facebook, ¿qué? Arte y cultura. Ah, y tenemos Arte y cultura, Ani, por México. También, claro. Y esa es nuestra, hace arte. Yo soy Ani. ¿Y tu canal de YouTube? Y mi canal, ¿y ese cuál es? Pues Ana Hali también, Ana Hali México, sí, ahí está. Porque aquí el experto, el mérito experto es Alfredo. Y en Instagram también está Ana Hali, bueno. Ah, y ese me tienes que enseñar a cómo lo, ya voy a aprender a cómo lo contesto, el Instagram. Puro Ana Hali, Ana Hali para aquí, Ana Hali para allá y Ana Hali para cuya. Para allá. Oigan, bueno, amigos, pues esta noche ha sido un verdadero deleite con todos los invitados y amigos que tenemos. Así que les voy a pedir que me acompañen para que todos nos despidamos en cámara. Sí. Y cerremos el programa, venganse, vamos, vamos a levantarnos para que la cámara nos siga. Vente, vamos a pararnos para que no se nos corte la cabeza ahí. Acá. Tú dale a la cámara. Acompáñanos, Wendy, por favor, que está, está Wendy también aquí con nosotros. Estamos en una celebración muy especial. Claro que sí, por favor. Invitados, invitados de honor porque quiero decirles que esta noche, bueno, estamos reunidos, también somos grandes amigos para celebrar los cumpleaños de Antonio Belver y de Wendy Hesquet. Dos Leo fantásticos. Ah, dos leones. Así que, bueno, pues fue un gusto que estuvieran aquí esta noche. Muchas gracias. Encantada, encantada de escuchar sus historias, todos, maravillosos. Pues nos hemos pasado un ratito muy divertidos, sinceramente. Y lo que viene, que nos falta todavía, ¿verdad? Así es. Pues, amigos, muchas gracias. Fue un gusto entrar hasta sus hogares. Nos vemos la siguiente semana, como cada jueves a las nueve de la noche. Alfredo Cordero, en Vanguardia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Haztele.tv ¡Suscríbete al canal!